¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información hoy también aquí por la pantalla del Canal Provincial. Bueno, usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos que preparamos para hoy. Muñiz, avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19. Los jóvenes y adultos asisten masivamente a inocularse. ¿Charlamos con ellos? Y sí, llegaron las vacaciones, no hay duda. Muchos vecinos de la región ya viajan para descansar y disfrutar. Atención, San Miguel, autos abandonados, vecinos molestos. Son rodados secuestrados por la policía en la comisaría primera que evidentemente, bueno, allí los tienen muy cerca y le trae problemas a dichos vecinos. Y sí, hoy también en esta jornada especial, en esta noche buena. Estamos aquí en la pantalla del Canal Provincial, todos, trabajando para usted, para informarlo, como lo hacemos siempre y hoy también. Bueno, usted ya sabe que se puede contactar con nosotros, ¿cómo? Y a través de nuestro Instagram, arroba canalprovincialok. Claro, allí va a encontrar todas las historias, las publicaciones, las encuestas, pero además nos va a poder poner un corazoncito, va a poder opinar de las distintas noticias, porque la realidad, evidentemente, bueno, nos involucra a todos y usted también. Recuerde, en Instagram nos encuentra como arroba canalprovincialoka. Dicho esto, vamos con toda la información porque precisamente el COVID todavía está a la vuelta de la esquina, no hay que bajar los brazos, hay que vacunarse y de esto hablamos porque continúa la campaña de vacunación. Bueno, adolescentes, grandes, todos van masivamente a inocularse y en este caso, desde Muñiz, hablamos con muchos de ellos. Nos encontramos en el vacunatorio que está ubicado en el centro de jubilados Los Amigos de Muñiz y estamos en presencia de una familia que recién acaba de salir. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo es su nombre? Está bien, Beatriz. Bueno, Beatriz, contame un poquito. ¿En familia? Sí. ¿Vinieron a vacunarse? ¿Vinieron a retirar la credencial? ¿Qué vinieron a hacer? Sí, vinimos a vacunarles las nenas. Bueno, ¿qué edades tienen las nenas y cómo se llaman? Once, Pérez Bianca y Sofía Pérez de 9. Muy bien, valientes totales, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, y voy a hablar con ellas, ¿puedo? Sí. Bueno, contame, a ver, ¿cómo fue eso del pinchazo? No dolió para nada, ¿verdad? No. Ahí está, mirá, qué valiente. Hasta me parece que te ganaste un helado, no sé. Mamá, ¿se ganó un helado? Sí, por supuesto. Mirá, ya le ganaste un helado, ¿eh? Bueno, muy bien. Papá, ¿vos también vacunándote o acompañándolo? Acompañándolo. Acompañándolo, sí, acompañándolo. ¿Portaron bien, no? Sí, se portaron bien, la verdad. ¿Se sienten más seguros ahora que tienen las vacunas? Yo creo que con esto tenemos que estar más seguros, ¿no? Sí. Así que... Bueno, vamos a hablar con ella que la habíamos dejado ahí. Bueno, y vos también, me imagino, ¿no? Súper valiente, no te dolió para nada, ¿no? No, no me dolió. Bueno, y te habrás ganado un helado también, me parece que sí. Mirá, mamá dice que sí con la cabeza. Sí. Bueno, ¿en qué grado estás? En tercero. ¿Te sentís más segura ahora, más fuerte contra el coronavirus? Para eso sí. Bueno, ¿y vos también te sentís un poquito más fuerte, más cuidada? Sí, ¿no? Igual, barbijo y alcohol en gel, ¿no? Sí, con todos los cuidados. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos hablando con gente que viene y que sale recién de vacunarse. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Quién te acompaña? Mi hija, mi esposo, que se escapó. Pues se escapó. Así que, nada, segunda dosis. ¿Segunda? Bien, bueno, mamá, ¿te sentís más segura ahora? Sí, 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 estamos al pie de la letra cumpliendo. Bueno, voy a hablar con ella, permiso, ¿puedo? Bueno, contame, ¿cómo fue esa experiencia? Bien. Bien, te dolió para nada, ¿no es cierto? No, dolió. Bueno, me contó un pajarito que por ahí te ganás hasta un helado, no sé, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Ya tenés los gustos? Sí. Bueno, mamá, ¿te sentís más segura ahora, no? Sí, sí, estamos más tranquilos y bueno, yo esperando la tercera, así que, no sé, vamos a ver. Eso es importante. Sí, sí, sí. ¿Qué barrio son? Parque La Gloria, Santa Brígida, antes Santa Brígida. Seguir cuidándose, eso sí, ¿eh? Barbijo, alcohol en gel. Esperemos que sí, bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, así hablamos con la gente, que también, señor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar con él, que recién te acabás de vacunar. Sí, sí. Primera o segunda dosis. Primera dosis. Muy bien, bueno, hay que vacunarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Dolió? No, para nada, ¿no? Nada, no pasa nada, sí. Muy bien, ya tenés ahí. ¿Qué te dieron? ¿Qué vacuna te dieron? Eh, no, no me... Sinopharm. Ah, sinopharm, sí, 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 sí. Bueno, ahora ya te sentís un poco más, este, bueno, más fuerte, ¿no? Igual después hay que esperar la segunda dosis. Tengo que ver más tarde qué me hace, o sea, ¿no? ¿Ahora estás bien? Sí, ahora estoy bien, no pasa nada, sí. Hay que seguir con los cuidados, ¿no? Barbijo, alcohol en gel, todo eso, ¿no? Y un poco más hay que seguir. Sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De qué barrio sos? De General Dorigue. Bueno. Por acá cerca y por eso. Y aprovechaste y te vacunaste. Muy bien, muy bien hecho. Hay que vacunarse, no queda otra, ¿eh? No hagamos con este señor que esperó hasta último momento, por suerte, por suerte se decidió y se vacunó. Se quiere él y nos quiere a todos nosotros, ¿eh? Y usted también. Si todavía no se puso la vacuna, ya, por favor, se lo pedimos en nombre de todos, ¿eh? Porque de esta salimos, evidentemente, en conjunto. Vamos a más información, si le parece, claro que sí, ya, no hay duda. Las vacaciones están entre nosotros, ¿eh? Y hay muchos afortunados que ya tienen un plan, que ya tienen un lugar de destino, que ya armaron la valija. Y cuando uno arma la valija, ahí empieza el viaje, ¿eh? Voy a llevar esto, voy a llevar esto, bueno, ahí empieza el verdadero viaje. No empieza cuando sube el micro, pero es una parte importante el hecho de tener los micros ahí. Nosotros nos fuimos hasta la terminal de General Pacheco, allí pudimos hablar, ¿eh? Con los afortunados que están a punto en ese momento de iniciar sus vacaciones. Lo compartimos con ustedes, mire. Nos encontramos en la terminal de ómnibus de Pacheco y precisamente aquí se respira el aire de viajar, el aire de vacaciones, el aire de estar, bueno, a punto de tomar un micro. Y vamos a hablar con la señora que está aquí, mire. ¿Cómo le va, señora? Mire, la vemos con una valija enorme, está a punto de viajar, ¿verdad? Sí, sí, justamente. ¿Cuál es el destino elegido? Entre Ríos. Qué lindo. Bueno, ¿va sola, va en familia? Voy sola, pero ya me estoy yendo porque está el micro. Muy bien, buen viaje. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estamos viendo cómo la gente está precisamente a punto de abordar, ¿eh? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, los veo con valija, así que me parece que se van de viaje. Ah, vos venís a acompañar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con la que se va. ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿a dónde te vas? A Tucumán, de regreso ya. Ah, muy bien, qué bueno. Bueno, estuviste acá, ¿cómo están los precios de los pasajes? ¿Cómo lo viste? Y dentro de todo, con anticipación, bien. Ahora, si es sobre la hora, ya plata, mucha plata perdida, así que bueno. ¿Cuánto tiempo de viaje te espera ahora? ¿12 horas? No, 18 horas. Espero que te lleves un lindo recuerdo de acá, ¿no? No, sí, gracias a Dios. Un lindo recuerdo. Un saludo a todos. Muchas gracias y buen viaje. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo cómo la gente está viajando. Con muchas horas, por cierto, pero ese es nuestro país, ¿eh? La posibilidad de hablar con la gente que se va de viaje. ¿Cómo le va? Mire, qué flor de valija está teniendo acá. ¿Cómo anda? ¿Tú bien? ¿Tu nombre? Marcela. Marcela, ¿a dónde te vas? A Catamarca. Qué lindo. ¿Te vas con la familia? No, solamente con mi hijo. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu hijo? Ignacio. ¿Vas a hablar con él? Sí. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Te vas de vacaciones? Sí. Bueno, evidentemente, ¿no? Llegó este momento tan lindo donde vas a compartir, bueno, un viaje, vas a mirar por la ventana y a descubrir nuevos lugares. Sí. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿A qué escuela vas? A Foncina Storni. Muy bien. Bueno, vuelvo con vos, mamá. Contame un poquito. Irse de vacaciones, ¿cómo lo ves económicamente con el tema del dinero? ¿Qué te parecieron los pasajes? ¿Están caros? Sí, están muy caros. Pero bueno, uno necesita salir de acá, de Buenos Aires, y volver ya con más fuerzas para el año que viene, ¿no? Despejarse un poco, decís vos. Sí, despejarse un poco. Aparte, yo tengo a la familia allá. Nada, más que todo feliz para poder ir con mi... Muchas gracias y buen viaje. Muchísimas gracias a ustedes también. Bien, gracias. Bueno, ahí estamos hablando con la gente que se está yendo de viaje, que nos cuenta su realidad también, ¿eh? Las realidades que se viven aquí, en esta terminal de ómnibus, donde estamos precisamente nosotros aquí. Bueno, y aquí hay otra familia que parece que se va de viaje. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? María. María, ¿te vas en familia de viaje, de vacaciones? No, no, no. Contame. Pedir a mi hermana. Ah, muy bien. ¿Dónde está? Acá, para acá, cerca. Ah, acá cerquita. Bueno, decime. A ver, contame un poquito. ¿Te vas? A Paraguay. Qué lindo, qué lindo. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue prepararse? ¿Y encontraste caros los pasajes? ¿Eh? ¿Los pasajes? ¿Caro? Más o menos. Estaban bien. Cuesta, ¿no? Cada centavito. Sí, eso sí. Bueno, pero ahora viene algo lindo, ya te subís al micro y ahí descansas un ratito. Bueno, me tranquilizo un poco porque estoy... ¿Por qué nerviosa? Con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Si ya te vas de vacaciones. Bueno, te deseamos un excelente viaje, ¿sabés? Muchas gracias. Bueno, de esta manera hablamos con la gente que ya se está preparando para viajar, como muchos de todos los que vemos aquí en esta terminal de ônibus de General Pacheco. Con una mano en el corazón. No me diga que no le dio ganas de subirse a uno de esos micros y despertarse en otro lugar, posiblemente en algún lugar de nuestro hermosísimo país. Bueno, yo lo siento así. Realmente, bueno. Vamos ahora a más información. Dejamos Pacheco. Venimos a San Miguel y se lo anunciamos en los títulos. Tenemos que hablar de vecinos que están muy preocupados. ¿Saben por qué? Porque hay autos abandonados. En la puerta de su casa nos situamos a Len y Roca. Los vecinos están cansados porque, literalmente, es un depósito a cielo abierto. Vamos a escuchar a una de las vecinas, Florencia, nos cuenta por lo que están pasando. En Roca, 1, 4, 6, 5. Bueno, como vecina estás muy preocupada porque hay una situación que está casi en la puerta de tu casa, contanos. Sí, bueno, hace ya un par de años que venimos con este problema. La municipalidad nos dice que es la comisaría, la comisaría nos dice que es el municipio. La cuestión es que todos los autos o que chocan o que roban o lo que sea, vienen a parar acá a la vuelta. En todo lo que es Roca, Alem, entre España y, digamos, Agüero y mismo Roca pasando a Alem, hay todos autos tirados, chocados. Cuando llueve no se va el desagüe porque hay autos ahí abandonados. La otra vez, literalmente, salimos con el kayak para sacar fotos y ver que estábamos andando en kayak acá. Cuando llovió, una vez llamamos a un programa de televisión que fue esa vez que vinieron y sacaron todo y limpiaron y lo llevaron al depósito. Pero después, qué sé yo, pasó un mes y otra vez nos empezaron a tirar todo. Habrá alguna situación que los preocupó también más de todo esto, ¿no? Porque tuvieron que llamar a la ambulancia y la ambulancia no entraba. ¿Por qué? No puede pasar. Y después, otra cosa también que es re peligrosa, que acá está la escuela, hay tantos autos abandonados que van a cruzar un chico, o mismo yo tengo hijos, van a cruzar y los autos no te ven. Entonces, también es un peligro mismo para los chicos de la escuela cuando van a cruzar, entran, salen, porque hay tantos autos abandonados que vos no podés ver cuando alguien va a cruzar. Si yo quiero ir derecho acá y cruzar por la esquina, no puedo. Tengo que irme hasta mitad de cuadra porque están todos los autos pegados uno al lado del otro. Acá vive toda gente mayor, acá vive una señora más grande, allá vive otra señora mayor. O sea que la señora mayor tiene que ir por la calle porque acá en la esquina no puede cruzar. ¿Se dan situaciones que vienen a violentar los autos para sacarle parte de noche? No, yo no lo vi eso. No, la verdad que eso no lo vi. Sí, bueno, constantemente están tirando autos y cuando le decimos a la... Porque lo trae la grúa municipal y cuando le decimos, yo entiendo que es su trabajo también. Nos mandan a hablar a la policía. La policía nos dice que es el municipio y ponemos o en San Miguel conectados o mandamos cartas o mandamos cosas y no nos dan bolilla. Ahora bien, ¿no pensaron en reunirse en los vecinos y hacer una presentación formal, colectiva? Mil veces lo hicimos, presentamos cartas. A la vuelta de la comisaría vive un señor, Egardo, que también fue. Que también si quieren pueden ir a hablar con él, él hizo varias cosas. Y nada. Así escuchábamos precisamente el reclamo de esta vecina que representa el de muchos más. Esperemos que prontamente tengan una solución. Vamos ahora a más información. Claro que sí, hace un ratito veíamos a los afortunados que se iban de viaje, que abordaban los micros en la terminal. Bueno, ahora vamos a hablar de este turismo en pandemia, ¿no? Porque evidentemente verano, la costa es el destino principal, o por lo menos uno de los principales. Viajar hasta allí, 3.500, 4.500, ese es el rango. Bueno, nos fuimos a una agencia, Natalia nos recibió y nos da estos consejos. Presta atención. Y nosotros lo vemos complicado, difícil, no imposible. Hay más frecuencias ahora en temporada, obviamente. Todo está saliendo ahora de la terminal nueva, que va a cumplir ahora el 11 de enero un año, la terminal de San Miguel. ¿Dónde está ubicada? Por el momento es un parador, ¿sí? Está ubicado de la rotonda, unos metros más atrás de las paradas de colectivo. Todavía no está debidamente identificado, entonces cuesta mucho a la gente poder ubicarse, saber dónde está. ¿Hay gente que viene a tomarlo acá, como se decía antiguamente? Sí, mucha gente viene a consultar, primeramente. Nosotros, por lo menos acá, le explicamos a todos los pasajeros que se llevan su boleto, identificamos dónde está, cómo llegar, qué dice, qué características tiene, para que no pierdan primero el colectivo y segundo, después no vuelvan a repreguntar otra vez dónde está la parada. Bien, hablemos ahora de precios y destino. ¿Qué te parece? A ver, bueno, las vacaciones, las fiestas, digo, ¿cuáles son los destinos más elegidos por la gente y cuánto sale? Bueno, lo que más se vende es lo que es la gente de San Miguel, es la costa, después viene Córdoba y lo que sería después posadas, toda la zona litoral, Chaco, Formosa, Misiones, todos esos destinos son los más requeridos, son también los que más tienen un aumento constante de tarifas. ¿Apráximadamente cuánto está un pasaje ahora? Y lo que es la costa para temporada, entre 3.500 a 4.500 más o menos, un servicio semicama que es el base, lo que es Córdoba 4.000 a 5.000, lo que ya es Formosa, Chaco, Misiones, de 7.000 a 9.000 pesos, dependiendo de la empresa o el servicio. Sin duda alguna, ¿no? Esta es temporada de ir a visitar a familiares, de irse ya de vacaciones, adelantarles y pasar las fiestas allá. Digo, ¿la gente todo esto te lo transmite cuando te viene a comprar el pasaje? Sí, sí, totalmente. La gente lo que más hace es eso, es quiero volver a ver a mis familiares que hace un año que no veo, por ejemplo. Bien, hay un tema también muy importante que es el equipaje, ¿no? ¿Cuánto se puede llevar? ¿Cómo se puede llevar? ¿Qué conviene llevar? Claro, en realidad, lo que es equipaje, eso es algo que se mantuvo bastante, es siempre se puede llevar 15 kilos en cuanto a la valija, más una mochila de mano, un bolso o algo que sea pequeño, de hasta 5 kilos, y después todo lo que sea extra, va en empresas de carga que trabajan con encomiendas. Ahora, en lo personal, digo, dar tantas alegrías, ver la gente que se prepara para viajar, ¿no te da ganas de hacerte un viajecito a vos en lo personal? Sí, nos encantaría, pero nosotros somos el rubro que se va último. Ante todo el año, hasta marzo, abril, para nosotros ahora es el fuerte, ahora nosotros... Ahora hay que trabajar. Claro, ahora tenemos nosotros un full de 8 de la mañana, 9 de la noche, para consultas, para compras, para todo lo que necesiten. Es un ratito le mostrábamos los micros saliendo, ahora le damos precios, opciones, y por supuesto, la decisión está usted de poder disfrutar las vacaciones, pero siempre con todos los cuidados presentes, por favor. Vamos a más información, ahora esa información nos lleva hasta Luján, evidentemente, porque estamos en una época muy especial, usted lo sabe, se vive por todos lados, y los saludos de vecinos, de comerciantes, están a la orden del día. Vamos a conocer dichos saludos desde Luján. Todo el equipo de De La Nada, Asociación Civil, les hacemos llegar un feliz año 2022, y brindemos por más oportunidades para todos. Bueno, Teatro La Mariana, agradece profundamente todo el acompañamiento realizado durante el año, y les desea tanto a los artistas como al público en general, el mejor 2022, lleno de armonía, de paz, de tranquilidad, de felicidad, y de deseos cumplidos. Gracias por el acompañamiento, gracias por estar siempre. Gracias. Desde mi hogar deseo que todos ustedes tengan unas muy felices fiestas. Bueno, en estas fiestas queremos agradecer, sobre todo agradecer a nuestros clientes por nunca habernos abandonado, por haber estado siempre presente, y desearles una muy feliz Navidad y un excelente 2022 ya. Así que gracias, muchísimas gracias por todo. Bueno, como vecino de Luján, y agradeciendo esta gran oportunidad que dan ustedes, quiero llegar a todos los amigos que hace tantos años que uno participa, no solamente en lo comercial, en lo afectivo. Los comerciantes somos amigos también, y tenemos, nos socorremos, tenemos un círculo de afecto profundo. A la comunidad, qué decirle, gracias, porque son 52 años, que gracias a todos ellos nos hacen vivir. Y a los que tengo alrededor mío también, que son pilares. Yo soy la imagen, pero está Gladys, mi señora, está mi hija ahora mina, y bueno, y ahora tengo nietos. Y bueno, mañana va a haber una foto colgada y vamos a estar todos en familia. O sea, bueno, un feliz año en Navidad, año nuevo, y bueno, que tengamos, que no perdamos las esperanzas, porque eso es lo que nos hace empezar el día bien. Hola, él es Juan Manuel. Y él es Facundo. ¿Qué tal? Somos de la Fundación Festival de Arte Inclusivo. Queremos desearte que pases una muy linda Navidad, y un muy buen comienzo de año. En nombre del C.C.R. de los Salomos, queremos desearles que en esta Navidad el niño Jesús reine en sus familias. ¡Feliz Navidad! Hermosos mensajes de estos vecinos y comerciantes de Luján, así que para ellos también un gran augurio para esta fiesta. Por supuesto, ahora nosotros vamos a hacer una pequeña pausa todavía, tenemos muchísima información para compartir, así que no se vayan, ya venimos. ¡Gracias! 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 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939, Olivos, Entre Ríos, 1351, Argus, líder en diagnóstico por imágenes, nueva sede en Ingeniero Maswich. Esta es la historia de un bicho muy chiquito, que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen, si no tienes cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo, con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no, sin repelente, claro que no, tacho sin tapa, claro que no, porque no, 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 no quiero de que no. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto, estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer, todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Infórmate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Verdas de Salud. Venezuela. Barra. Venezuela. Argentinares. El Católico. Venezuela. Y seguimos aquí en esta jornada muy especial, acompañándolos a ustedes con las noticias, claro que sí, por la pantalla de Canal Provincial. Esta es una época del año donde nos invita a reflexionar, donde nos ponemos a evaluar, a hacer retrospectiva, pero claro, también tiene que ver con la espiritualidad, algo que se está perdiendo, pero no lo digo yo, lo dicen muchas personas, y nosotros en base a esto pudimos hablar con el pastor Salvador de Lutri, él charló con nosotros amablemente, y pudimos tocar este tema, queremos compartir esa experiencia con usted, mire. Sí, van a ser fiestas diferentes en algunos aspectos, en otros aspectos va a ser lo mismo. Yo lo que veo es que realmente hay dos fiestas cristianas grandes en el calendario, la Navidad y la Pascua. Y lo que veo es que la sociedad ha tratado por todos los medios de desnaturalizarlas, es decir, de desvirtuarlas. Recorra usted la avenida principal de la ciudad, cuente cuántos pesebres hay, cuente cuánto Papá Noel. Cuando usted hace ese balance se da cuenta de que la han desnaturalizado. Desnaturalizado, porque... Lear de por golear. Sí, por eso. Quiere decir que no es así. Yo digo la palabra Pascua a cualquier persona y piensa en el huevo de Pascua. Y no en la resurrección. No. Ese es el problema, la desnaturalización. Es decir, le quitaron las virtudes a las cosas. Y yo al decir esto, estoy poniendo un poco de amargura, pero lo que pasa es que si no miramos esto desde este punto de vista, no vamos a sacar ningún provecho de la Navidad. La vamos a pasar y cuando lleguemos al otro lado va a ser lo mismo que antes. Yo creo que esta es una fiesta altamente espiritual, donde nosotros recordamos lo que es el centro mismo espiritual del mundo en el que vivimos. El mundo occidental, en alguna forma y con todas sus diferencias, eligió los valores cristianos. Y vivió con esos valores. Y se construyó una cultura que ha sido la más dinámica de la historia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los pensadores. La más dinámica de la historia. No hay otra que haya tenido el dinamismo que tuvo la cultura occidental. Max Weber lo dice. Y sin embargo llega un momento en que empezamos a negar esos valores. Y uno se pregunta, negando esos valores, ¿qué vamos a construir? Porque nosotros creemos que esto es avanzar. No esto es retroceder. Estamos volviendo al paganismo del principio. Lo que atrasó al paganismo y lo llevó al fracaso, hoy lo queremos remozar. Hola Salvador, ¿alguna actividad para hacer en estas fiestas de cara a esto, a tratar de recuperar esos valores? ¿Algún consejo? Bueno, tenemos que volver a poner a Jesucristo en el centro. Tenemos que volver a pensar en lo que es la Navidad. No permitamos que nos desvirtúen la Navidad. Que nuestros hijos estén esperando a Papá Noel como la respuesta. Cuando yo era chico no había Papá Noel. Había fiesta de Reyes. Entonces la Navidad era la Navidad. Y después venían los Reyes. Perfecto. Ahora los sacamos, los metimos todos en la misma bolsa. Y yo creo que lo que tenemos es que rescatar eso. ¿Qué pasó ese día? Ese día se inició un camino. Dios entra en la historia de los hombres, inicia un camino que tiene su culminación en la Pascua. Son las dos puntas del mismo camino. y es la misma persona. El que entra acá viene para morir en la cruz y para resucitar. Por lo tanto, si rescatamos eso, que estamos celebrando la entrada de quien trajo la esperanza de salvación para el hombre y quien murió y resucitó, entonces la Navidad tiene realmente sentido. Profunda reflexión, ¿verdad? Por eso queríamos compartirla con usted. Vamos a más información. Sin duda uno piensa en vacaciones, micros, bueno, también allí valijas, precios, pero también uno puede pensar en meterse al agua. Si no tiene algún río, algún lago cerca, el mar, le queda la pileta, no hay otra. Pero verdaderamente la temporada de pileta ya arrancó. El clima no nos favorece y además hay aumentos. De todo esto hablamos sobre el mantenimiento de las piletas con Jorge Maldonado, un especialista en el tema. No, todavía no se largó a full como tendría que estar a esta época. Hoy, mitad de diciembre, tendríamos que estar bien. Yo calculo que no es, aparte de un problema económico que todo el mundo sabe, que están todos los productos de piscina muy caros. Para mantener una piscina no está barato hoy en día el clima que no acompaña. Bien, ese es un factor que, bueno, no es predecible, pero digo, para aquellos que sí tienen la pileta, evidentemente, ¿cómo la tienen que mantener y cómo están esos costos de los elementos que tienen que tener? Bueno, yo ya siempre aclaro, esto depende. Vamos hablando siempre de piletas tradicionales. Piletas tradicionales son 3x7, 2,5x6, las que tienen piletas de plástico. Yo siempre le digo a la gente hoy por hoy que lo más práctico y sencillo es mantener la pileta con pastillas. Bueno, los precios van variando según los comercios, pero con pastillas se mantienen y hoy por hoy poner una pastilla o dos pastillas o tres según la pileta que vos tengas, duran entre 10 y 15 días las pastillas. Entre esos 10 y 15 días va a llover o va a hacer calor, esperemos que haga calor. Entonces hay que reforzar con cloro líquido o granulado según lo que quiera cada persona, cada cliente. Hago un ejemplo rapidito. Pileta de 3x7, que es aproximadamente de 30.000 litros, que es la que tiene la mayoría de la gente, después está la otra de 4x8, pero 3x7, pileta de 30.000 litros, ponemos una boya con dos pastillas que cubre 30.000 litros y se agrega un litro y medio de cloro líquido o granulado después de una lluvia o después de un día de excesivo calor. Excesivo calor quiere decir 32, 33 grados y que haya tenido uso la pileta. Bien, ahí hablabas del clima, ¿no? Una lluvia. Después de una lluvia hay que reforzar. Y otra cosa, las piletas chiquitas, ¿se pueden tapar para protegerlas? ¿Para que la lluvia no incida? No, mirá, el de taparlo, lo único que te ayuda es que no se te llene de hojas, la pileta y todo. Hay personas, que me ha tocado, que la han tapado pero no le pusieron cloro. Cuando destaparon la pileta era una laguna. Entonces, ahora que está en funcionamiento y que ya estamos trabajando y estamos en temporada y con uso de la pileta, no, no hace falta taparla. Que se entretenga cada persona sacando las hojitas y lo normal es hacer una limpieza una vez por semana. Por último y cortito, ¿hay algún tip? Digo, cuando se forma ese verdín en el fondo o esta resbaladiza, ya es tiempo de poner un producto. No, no tiene que llegar a eso. Eso es por falta de producto. Cuando se te forma esas, un poquito de algas que se llamaría, acá en esta zona nuestra que tenemos el agua es muy dura, hay que sacarla rápido porque si no el sarro lo agarra ese verdín y la única manera de poder sacar eso, hay que vaciar la pileta y lavarla con ácido. Vamos a más información y vamos a hablar del turismo, pero sabe que el fin de las cuotas para los viajes al exterior sin duda hizo que la gente cambiara. Muchos planes, por eso ahora muchos destinos nacionales son los más buscados. De todo eso hablamos con alguien que sabe mucho del tema, Marcela Dagle y Sandro, y nos va a revelar cuáles son los puntos turísticos que la gente está viajando y que desea visitar. En realidad la gente está intentando armar su viaje, digamos, de la temporada y con esto el previaje, que bueno, que por suerte se fue extendiendo todo lo que es enero, febrero y de marzo hasta noviembre del 2022, la gente puede aprovechar y no irse justo en enero, que me tengo que ir en enero o en febrero. Así que bueno, eso dentro de todo es un aliciente bastante importante. Pero algo pasó con la gente que tenía planeado salir del país, ¿no? No, y eso es terrible porque la gente que de alguna forma ya tenía programado o proyectado o comprado un ticket desde el año 20 que no lo pudo utilizar, y le faltaba la parte terrestre o quizás a la inversa. Y esto del no cuotas, la verdad que es un shock bastante importante y está como muy, digamos, ligado todo siempre a la actividad turística, ¿viste? Entonces es como que todas las veces tenemos ese problema, si no es algo de esta forma, son las fronteras. Siempre yo entiendo que estamos en una pandemia todavía, porque realmente estamos en una pandemia, pero hay cosas que se podrían suplir y bueno, pero no depende ni de la Cámara de Turismo, ni de las agencias de viaje, ni de la compañía aérea. ¿Qué te dice la gente? Digo, ¿cómo tomó esto y qué opciones tiene ahora? Y la gente no lo tomó muy bien, porque realmente no lo tomó bien. Y opciones que tiene, nada, en realidad es hacer un pago sin la cuota o suspender su viaje y bueno, y esperar que a nosotros también nos afecta, porque te imaginás que vos tenés a lo mejor un montón de cotizaciones entregadas o presupuestos y sabés que eso no va a ser efectivo. Ahora, ¿eso se volcó a que la gente deje el exterior y mire hacia adentro de nuestro país relativamente? ¿Y cuáles son esos destinos en todo caso? Y los destinos son Ushuaia, Calafate, que siguen siendo las vedettes, Chaltén, mucho Mendoza con la Ruta del Vino, el Valle de Luco, y hay un sector que la gente está tratando de conocer mucho, que es toda la parte de Catamarca, La Rioja, toda la zona de, digamos, de La Rioja y de Catamarca, pero no que van al Hotel Inamás. San Juan, que tiene mucho que ver toda la parte de deportes extremos. ¿Qué lindo eso? Sí, eso es interesante, sí. Bueno, ¿y la vedette? La astronomía, San Juanín y Mendozina, y los viñedos. Están los clásicos que quieren la costa, ¿verdad? Y los de la costa, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la costa también hay un destino que se está abriendo bastante, que es todo lo que sea las grutas y también Chapatmalal. Bueno, justamente, y también hay pequeñas localidades que son descubiertas. Digo, ¿el turismo de cercanía también funciona? Sí, funciona, funciona. Las estancias, Tigre mismo. Es decir, de a poco, o sea, este año que pasó, y este en particular, la gente decidió, bueno, no me puedo ir, no sé, a Córdoba, pero tengo algo más cerquita y hacen algo de miniturismo. Muy bien, vamos ahora a hablar acerca de esta época que nos toca vivir, un año complicado que se va, por supuesto que también, bueno, hay muchas cosas por solucionar, etapa de hacer una mirada muy profunda, suele pasar una vez al año, pero claro, nosotros salimos a la calle y hay mucha gente que pese a todo esto quiere dar buenos deseos y eso es lo importante, por eso salimos a la calle, hablamos con ellos y recogimos estos testimonios, miren. Continuamos nuestras recorridas por las calles céntricas, en este caso en San Miguel, un año que se va, y por supuesto vamos a hablar con la gente, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, un año que se va, bueno, un año difícil, un año complicado, pero al fin y al cabo es lo que hay, ¿cómo lo estás viviendo? Bien. ¿Querés mandar saludos a la gente? Bien, a la familia, feliz año nuevo para todos. Ahí está, bueno, esto es lo importante, muchas gracias. Bueno, seguimos hablando, gracias, seguimos hablando con la gente, ¿cómo estás? ¿todo bien? Un año que se termina, un año que se va, momento de reflexionar, ¿cómo lo estás viviendo vos? Y bien, gracias a Dios, esperando un hijo. Ay, qué bueno, bien, felicitaciones. Sí, gracias. El mejor regalo. Sí, sí, no le pido más nada. ¿De primero? Sí, de primero. Qué lindo, qué linda época. Sí, qué lindo, de verdad. ¿Querés mandar saluditos a alguien? Sí, a mi mamá Gladivera ahí, si me está viendo, un saludito. ¿De qué barrio son? De barrio Estudiantes, Gran Bur. Bueno, muy bien, felicitaciones. Gracias, dale. Qué lindas noticias que la gente nos da también en esta época, que se termina un año, un año que fue difícil, sin duda, para muchos, pero estamos hablando. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un año que termina, ¿cómo lo está pasando? ¿Quiere mandar saludos? Bien, bien. Un año difícil, ¿verdad? No, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con la gente. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Un año que se termina, un año que se termina, un año que se va. ¿Cómo lo está viviendo usted? Tranquila, hay que vivirlo tranquila. Qué lindo mensajes, ¿eh? Sí, hay que vivir día al día, pero tranquilos. ¿Optimismo? Sí, sí, por supuesto. ¿Familiares a quien quiere mandar un saludo? Digo, el afecto es importantísimo en la vida de todos, ¿no? A mis hijos, a mis sobrinos en este momento, y bueno, que el año que viene sea próspero y vaya bien en sus finanzas. Qué lindo. Buena salud. Ahí está, eso es lo más importante, ¿no? ¿De qué barrio es, señora? Barrio 9 de Julio. Ahí está, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, seguimos hablando con la gente, ¿cómo le va, señora? ¿Todo bien? Bueno, un año, como le decía recién a ella, un año que se va, un año complicado, en mucho sentido, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo usted? Con paciencia. Con paciencia, es verdad, es verdad, qué buen dato. Con paciencia, con esperanza. ¿Qué espera para el año que viene? Bueno, uno siempre, lo que decimos siempre, que sea mejor y que la gente que tiene trabajo que continúe con trabajo. Sin duda, los afectos también son importantes, ¿no? A la hora de estar juntos en esta fiesta. Ah, por supuesto, sí. Bueno, que tanto tiempo separados, que se pueda, ahora que se liberó todo un poco, bueno, que se pueda seguir compartiendo. Ya no es una pantallita solamente. Claro, que la familia se pueda reunir, bueno, eso esperamos para el año que viene también. Digo, ¿la pandemia y ese alejamiento nos hace valorar más ahora el encontrarnos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. ¿Un mensaje para los argentinos? Que se encuentren, que los que se puedan encontrar, que se encuentren, que aprovechen. ¿De qué barrio, señora? No soy de la zona de San Miguel, soy de Pilar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno. Así estábamos hablando con la gente, ¿no? En este año que se va, con estas opiniones, donde nos reflejan, ¿no? Además de salutaciones, pero también nos dan un panorama de cómo lo viven ellos aquí, nosotros, en la calle, con los vecinos, hablando y reflejando este año que se va. Y qué lindo es escuchar que la gente está en positivo. Pese a todo, no se pierde la esperanza. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos a la pausa, aquí estamos con más información y la misma nos lleva a hablar precisamente de la caída en la venta de la carne, evidentemente el precio hace que la gente, bueno, opte por comprar otras cosas o que también cambie los cortes, ¿eh? porque en esto de buscar el precio va cambiando los gustos y por otro lado tenemos también que ahora está este acuerdo con algunos cortes, cinco para ser preciso, cortes para que la gente pueda acceder a comer carne otra vez, como lo hacemos siempre, como lo hacíamos siempre. Evidentemente, detrás de estos aumentos hay una verdadera batalla que es la que absorbe el carnicero para no perder esos clientes, prefiere ganar un poco menos, pero no perder la clientela. Bueno, vamos a hablar de esto con un carnicero de profesión. Ezequiel habló con nosotros desde Bella Vista y nos revela esto y mucho más. Mira, ha sufrido bastante aumento la carne, pero bueno, estamos sujetos a lo que es el aumento y tenemos buenos precios. Vamos a hacerle frente a eso. Es decir, o sea, ustedes no trasladan todo el aumento, absorben gran parte para darle al cliente la oportunidad de que se lleve algo rico. Exactamente, sí, sí, obvio. Sí, sí, la verdad que fueron muchos los aumentos y en mi caso particularmente decidí ganar un poco menos y vender un poco más. A ver, hablemos ahora de esos aumentos, ¿no? ¿A cuánto está, digamos, el kilo de los cortes más tradicionales? Bueno, tenemos el asado a 8.50, tenemos vacío 9.50, que fue lo que tratamos de mantener para poder trabajar un poquito más. Y después, bueno, tenemos los cortes que son más económicos. Este año, por ejemplo, muchos van a reemplazar lo que es la palomita con el peseto, el peseto con la palomita, que eso está fabuloso. Es un buen corte, una buena alternativa. Es un buen dato, ¿eh? Sí, obvio, obvio, es fabuloso, porque lo que es un corte de peseto es un poquito más elevado el precio. Contame la diferencia entre el peseto y esta opción. Y mirá, tenemos el peseto a 1.200 pesos aproximadamente, nosotros lo tenemos un poco menos, contra 7.50 la palomita. Y son cortes similares. O sea, no es lo mismo, pero es muy similar y se puede hacer la misma comida. Ahora bien, con todos estos aumentos, digo, las ventas, ¿no? ¿Han bajado considerablemente o la gente se está preparando para los últimos días, para la fiesta? Y la gente sigue consumiendo, pero consume un poco menos, obviamente. El que llevaba un kilo, lleva tres cuartos. El que llevaba, me entendés, ya no es que la gente hace las compras mensualmente o semanalmente. La compra la hacen mínima, ¿viste? Para poder sobrellevar todo. ¿Qué es lo que más lleva la gente, entonces? Y mirá, sale mucho la carne picada, lo que es carnaza, milanesa, ¿viste? Eso sale un montón. Después, bueno, las ofertas de milanesa de pollo, patamulo. La patamulo sale un montón, ¿viste? Y ahora sacamos una oferta de alita, 3.150 kilos. ¿Cómo, viste? Para el que tiene menos. Muy bien, ¿eh? Hasta aquí llegamos con toda la información. Y sabe que yo quiero hacer un brindis muy especial en nombre de todos mis compañeros que están detrás de cámaras, que usted no los ve, pero que están todos los días junto a usted y a través de la pantalla. Santiago Durandeu, Santiago William, Fabian Sánchez, Verónica Victorica, todos ellos trabajamos para usted. Y en esta fecha tan especial, en esta noche buena, en esta Navidad que se acerca, bueno, estamos también para decirle muchísimas gracias y levantamos esta copa con ustedes. Le decimos, por favor, que abran su corazón, que miren ese pesebre que va a llegar, va a recibir al niño Jesús, a bajar un poco los decibeles, a ser, bueno, mejores personas, claro que sí. Así que desde aquí, desde Noticias de la Región, le pedimos, por favor, que se cuiden del coronavirus, no a la pirotecnia, por favor. Y atención, traten de pasarla lo mejor posible con los seres queridos, aquellos que han perdido seres lamentablemente. Bueno, levanten esta copa también, levántenla al cielo. Pero eso es lo que queremos, compartir con ustedes todo esto que hacemos a diario en este día también muy especial. Feliz y Santa Navidad para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.